¿Qué onda jóvenes? PVPero, si no tan jóvenes yo soy Raxo y me encuentro viendo un video más al canal donde por fin nos pusimos a chambear y ya llegamos ahora sí al rango veterano, ya casi llegando a mitad de temporada y apenas Raxito está llegando al rango veterano así que vamos a darle play y vamos a ver lo que viene siendo el equipo que ni más ni menos va a estar siendo de Skeler D, de Elite así es para reventar a los Sharjabut o también reventar a los Polaroid a su vez el cambio seguro predilecto que va a ser ni más ni menos que Vigoroth que va a estar siendo complementado también por Deciduay de Alola gente que créanmelo da bastante jugabilidad y posiblemente sea la despedida de nuestro querido Puchamon, Trevenant no se crean gente, tienen diferentes funcionalidades pero créanmelo es altamente jugable ese Deciduay de Alola vamos a estar viendo lo que viene siendo unas batallitas con las cuales efectivamente ya fue después de haber llegado al rango veterano y el equipo me agradó bastante gente así que te invito a que lo pruebes o me digas tú que es lo que tú le detectas que llegue a estar mal te voy a estar leyendo en los comentarios y quiero aprovechar para invitarte que dejes un buen like gente y dejes un comentario a su vez dejes ahí picado el dedo en la parte de suscribirse gente por fin llegamos al mil suscriptores y les agradezco de corazón gente ese apoyo y el estar aguantando la voz de Raxito así es vamos mejorando en lo que viene siendo la calidad que les queremos brindar en el canal así que gente voy a contar con tu apoyo y veamos que este 2024 se ponga tremendo y por qué no estarnos planeando que a mitad de año ya seamos dos mil dos mil Raxitos dos mil primos ahí viendo como Raxito la manquea y lo pueden estar disfrutando siempre y cuando estén atentos al canal pasamos ahora a decir lo que viene siendo el segundo combate donde vamos a estar viendo ni más ni menos aquí cuál es mi mayor dificultad que no logre pescar con un escudo el bola sombra que créanme la gente va a estar doliendo bastante aquí no la olemos no lo fumamos y lo encontramos el bola sombra entra dude ball el cual inmediatamente ya saqué la energía que necesitaba sacar ahora si entramos con el cambio seguro que viene siendo ese vigorot el cual vamos a estar aguantando lo que viene siendo ese primer golpe cuerpo va a lanzar otro segundo golpe cuerpo no me inmuta vamos a estarlo aguantando con nuestro changuito aventamos lo que viene siendo un golpe cuerpo el cual lo cargamos hasta el excelente y miren ustedes ya sacamos el primer escudo estamos en igualdad de condiciones en temas de escudos pero no así en el cambio aventamos inmediatamente lo que viene siendo un boss cautivadora conectamos despachamos a lo que viene siendo ese dude ball vamos a ver con qué sale el rival entra ni más ni menos que ese duns pass duns pass vamos a estar recibiendo lo que viene siendo un boss cautivadora el cual conectamos entramos inmediatamente con lo que viene siendo deciduay él aprovecha el tiempo y empieza a farmear y eso le suena peligro peligro para el scaler conectamos puntada sombrilla que es el ataque insignia si no ahí corríjame en los comentarios el ataque insignia de lo que viene siendo deciduay el cual es la representación de un arquero y también de un búho así que gente dímelo tú qué esperas de lo que viene siendo el próximo ride day de deciduay de hisui el cual está próximo a llegar en febrero así que estate atento vamos a estar recibiendo lo que viene siendo un colmillo veneno por qué recibes el colmillo veneno porque el taladradora obviamente me va a tirar lo que viene siendo la escalera y aquí ahí ocupamos lo que viene siendo el escudito avientamos un boss cautivadora y tumbamos a lo que viene siendo ese querido dudesperce y hasta próximo a venir dudesperce atentos vamos a estar viendo un match el cual aquí los dos es verdad que nos hacemos daño es verdad que nos vamos a estar infringiendo bastante bastante golpeteo con los calcinación y lo que viene siendo los lengüetazos aquí la ventaja que yo tengo es que el cargado de boss cautivadora va a estar haciéndole más daño de lo que él me puede hacer con sus cargados aquí recibimos el latigazo y si es un relativo daño gente se dolió, me dolió bastante a mi cocodrilo que te hizo mi cocodrilo ingrato aventamos otro boss cautivadora y vamos a estar entrando con lo que viene siendo este Vigoroth y se pasó lo que viene siendo un cambio simultáneo yo entro con Vigoroth, él entra con Gligar aquí vamos a tener que hacer todo lo posible por evitar que nuestro puchamón escredir y ese deciduoy lo vayan a ser farmeados o vayan a ser tirados por ese Gligar que en generalmente duele bastante esos excavar y esos golpes aéreos en su versión oscura aventamos lo que viene siendo un golpe cuerpo el cual conectamos, despachamos a Gligar ya nos quitamos el problema y entra ni más ni menos el cual vamos a estarle haciendo un catch hermoso, precioso, maravilloso el cual despachan a nuestro Scaledi pero tenemos completo control, completa ventaja y completamente todo, todo lo que tú quieras beber aquí vamos a estar recibiendo lo que viene siendo un viento y hielo sacamos el escudo y a básicos, a básicos y a básicos nos lo vamos a estar llevando a ese Lickitung así que míralo ustedes el equipo y tú dime si no te convence pasamos al siguiente match donde vamos a estar viendo a Scaledi contra Jellicen aquí aguas, aguas que pueden doler los cargados y los básicos de ese Jellicen aquí vamos a estar haciendo los básicos de calcinación tratando de hacer algo pero está complicado porque él tiene completa ventaja nosotros aventamos lo que viene siendo nuestro querido Deciduay y miren ustedes lo que va a pasar esto es hermoso gente aventamos lo que viene siendo un planta feroz el cual ya miren el daño que ya generó lo que viene siendo ese Cloxire y está a merced de un planta feroz de nuestro Deciduay de Alola y vamos a estar baiteando a ese Cloxire con puntada sombría el cual cargamos hasta el excelente sacamos el escudo vamos a buscar otro puntada sombría esperando lo mejor aventamos hasta el excelente y le quitamos los dos escudos cuantas veces vas a estar viendo que un Cloxire va a estar usando escudos y no solo uno, dos dos escudos sacó ese Cloxire nosotros aprovechamos el bug vamos a estarnos escudando y vamos a ver la entrada otra vez de lo que viene siendo ese Jellicent aquí por soberbio por soberbio aventó lo que viene siendo un surf esto no me preocupa no pasa nada bola sombra para su casa y a pesar de haberla calabaseado haberla manqueado ese Skeller Hit nos hace la chamba aventamos inmediatamente un boss cautivador y cargamos hasta el excelente y miren ustedes one choteado ese Goose Lord nomas dijo hola compadre ya aparecí en el canal ya me retiro pasamos a lo que viene siendo el último combate donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a este Poliwrath contra Skeller Dit aquí es un buen link en el cual ambos nos hacemos bastante daño si conectamos el cargado o el básico correcto vamos a estar aventando lo que viene siendo un boss cautivador ahora si quitamos el primer escudo vamos a estar llegando lo que viene siendo otro boss cautivadora sacamos el escudo le tenemos respeto total respeto al escaldar y no señor nos hizo creer que lo aviantaría pero avienta un viento hielo aquí tenemos que sacar el segundo escudo escaldar tenía que hacerla la nos bajó dos veces el ataque aventamos lo que viene siendo un boss cautivadora y Raxito no se halla si no la manquea aventamos primeramente lo que viene siendo un boss cautivadora más y miren ustedes el daño que ya tiene y entramos malamente con Vigoroth ahorita te vas a dar cuenta porque recibimos el viento hielo el rival va a estar haciendo el cambio a su Cresselia y aquí estamos en la situación de que tenemos dos 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 fantasmas contra Cresselia pero todavía falta saber quién es el último Pokémon que tiene atrás el rival no sabemos vamos a apostarle aventamos golpe cuerpo lo vamos a estar espameando hasta donde alcance con nuestro Vigoroth el cual va a estarse comiendo ni más ni menos que un hierbalazo llegamos a otro golpe cuerpo más lo vamos a sacar hasta el excelente con la intención de hacer daño conectamos y vamos a ver que llega a salir de este match y nos quedamos a nada de otro golpe cuerpo más es que se spamero gente ese Vigoroth vamos a entrar con Desi Dwight no puedo entrar todavía con el que viene siendo mi Skelery por miedo a que me fueran a tirar a mi Skelery le agarramos cariño y le agarramos aprecio en los combates así que nos lo quedamos y aventamos puntada sombría esperando lo mejor la mera verdad no estoy esperando gran cosa conectamos puntada sombría y se está se metiendo ni más ni menos que un líquido ni todavía para asegurar el convorte nos hizo un catch el rival y con esto con esto nos quita las remotas oportunidades de podernos llevar el combate avienta el latigazo para su casa nuestro Skelery y este fue el equipo con el cual llegamos al rango veterano gente así que nuevamente te repito apóyame dejando un buen like y suscribiéndote eso me ayuda un montón y sin más gente me despido y nos estaramos viendo el miércoles o el jueves hasta la próxima momento